Yo me niego a vivir bajo sus amenazas. Ok, lo vamos a cancelar la boda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues... Contratamos seguridad para la boda. ¿Seguridad? Claro, claro. Le voy a pedir el favor a la licenciada Delia que me recomiende una buena empresa de seguridad y así yo creo que estamos más tranquilos, ¿no? Sí, creo que eso ayudaría bastante. Ya, perfecto. Bueno, una vez establecido que los dos estamos... nerviosos, alterados y que... ¿Sí nos vamos a casar? Sí. ¿Nos podemos pasar otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Tiene alguna sugerencia, licenciado? Bueno, pues no sé. Creo que en este momento necesitamos algo como para consolidar, para darle fuerza, para amarrar la regla. Consolidar. Pues sí. Reforzar, darle fuerza a nuestra reconciliación. Bueno, pues... Reforcemos todo lo que hay que reforzar. Me importa la distancia, ha llegado la crisis social. Lo único importante es deshacer conmigo. ¡Pato! ¿Ya vinos eso tan importante? Sí, sí, amigo. Lo que pasa es que... me da un poquito de tristeza, pero es bastante necesario decírselos. Bueno, ¿qué pasa, Patricia? Pues que... me tengo que ir de aquí, Jesús. Ustedes son un alma de Dios y de verdad les agradezco infinitamente el haberme recibido aquí, en su hogar, el haberme ayudado tanto y sobre todo aquello de que me protegieron de la loca, demente de Verónica. Pero, pues, básicamente los casados casa quieren, ¿no? Y es justo que ustedes vivan su amor solitos. Además que yo no puedo seguir dependiendo de los demás, eso no es así. Bueno, ¿y dónde vas a vivir? ¿Y Fernandito va a estar bien? Ah, pues, sí, va a estar bien. Yo tengo que estar en donde tengo que estar, que es la casa de mi marido, ¿sí o no? Tengo que aprender a formar un hogar como el de ustedes para esperar a Rogelio y Domitila me va a ayudar con Fernandito, así que todo bien. Si quieren organizar una fiesta para Vale o para Luisa en mi jardín, cuando quieran, se le presta. Además de este lado puedes contar con nosotros lo que se te ofrezca, ya sabes. La verdad, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí, amigos. Los adoro, los quiero muchísimo.